de perseguir, y también por un sobrino que está muy enfermito, que se llama por la salud de él, Darío Arevalo Díaz. Bueno, entonces, tenemos en cuenta tus intenciones, yo soy el padre Andrés, padre Manuel es otro padre, pero yo soy el padre Andrés y efectivamente vamos a poner en las manos de Dios tus intenciones, las intenciones por todos los sacerdotes, y también por la salud de este ser querido tuyo. Marta desde Bogotá, Marta, ¿cómo estás? Hola padre, buenas tardes, bien, gracias a Dios, padre, para poner en oración a mis hijos, Leonardo Hernández García, la de Joan Hernández García, por la salud, por su empleo, por sus amistades, para que sean guiados por Dios. Bueno, entonces oramos por todos tus hijos, para que el Señor les conceda la salud, el trabajo, el amparo y la protección. Seguimos recibiendo llamadas, esto es muy especial, este momento es especial, porque ahí es donde nosotros compartimos con todos ustedes y estamos unidos en oración, y también nos damos cuenta, mis queridos cristovidentes, que todos estamos unidos desde diversas partes del país, estamos unidos en oración a través de la Sagrada Eucaristía, eso es uno de los regalos de la Sagrada Eucaristía, que nos unimos los unos con los otros. Tenemos una llamada desde Pereira, María, ¿cómo estás? Muy bien padre, buenas tardes. Cuéntanos tu intención. Padre, me quiero agradecerle a Cristo Visión por ese acompañamiento tan especial que nos hacen a las familias. Es un acompañamiento muy, muy importante, muy definitivo en nuestra iglesia. Hoy quiero orar por todos ustedes los sacerdotes, por nuestros papas y por todos los gobernantes. Que el Señor nos ilumine y nos guíe de la mejor manera posible. Muchas gracias por tus intenciones, gracias por ofrecer esta Eucaristía por nuestro canal, que nosotros todos colocamos una semillita, un granito de arena para ayudar en el anuncio de la Palabra de Dios, en esta tarea evangelizadora de Cristo Visión. Gracias por esta intención y por todos nosotros. Tenemos otra llamada, Gilma desde Bogotá. Gilma, ¿cómo estás? Padre Andrés, muy buenos días. Qué dicha poder me comunicar con su reverencia. Mi intención es para pedir por el Santo Padre, por todos los obispos, sacerdotes y religiosas del mundo entero, por todos los enfermos del mundo entero, para pedir por la salud y el trabajo de mis hijitos, de mi hijita, del esposo de mi hija y para pedir por una hermanita que está hospitalizada, por la salud de mi esposo y por la salud mía, que tengo tantos dolores, Padre. Entonces colocamos en las manos de Dios todos tus familiares para que el Señor les conceda la salud física y espiritual y gracias también por esta intención por todos nosotros los sacerdotes y todos los servidores religiosos, religiosas en nuestra iglesia. Marlén desde Barranquilla. Marlén, ¿cómo estás? Buenas tardes, Padre. Para poner en el altar la operación de un sobrino, Zahid Echeverría Arteta, que lo están operando de corazón abierto. Le agradezco que oren por él. Bueno, ofrezco esta Eucaristía por la salud y pronta recuperación de ese familiar tuyo. También quiero ofrecer la Eucaristía por la salud y pronta recuperación de Alejandra Celis, para que el Señor la bendiga y la proteja. Vamos a dar inicio ahora a la celebración de nuestra Sagrada Eucaristía. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su Espíritu de amor. Dios está aquí. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, 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 Señor Cristo, Cristo, Señor de Dios, Señor de Dios, Señor de Dios, Señor de Dios. Oremos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Amén. Hermanos, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato. Lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Efectivamente, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último, Adán, un espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material. Y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron los pájaros del cielo y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos creciendo al mismo tiempo la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron a los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, A ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los de terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos cristovidentes, acabamos de escuchar en el Evangelio la parábola del sembrador, en la versión según San Lucas. Y aquí la parábola se divide en dos partes. Primero es como tal la explicación de la parábola como tal y viene por otra parte la explicación de la parábola. ¿Qué podemos decir sobre la parábola? La parábola nos presenta el oficio de sembrar. El oficio que para la gente de la época era algo conocido. Por eso Jesús enseñaba en parábolas, porque es que las parábolas hacían cercana la enseñanza de Jesús con la gente que lo escuchaba. Y fíjense lo que nos dice a nosotros el Evangelio de hoy, que era mucha gente, era una muchedumbre, una multitud la que seguía a Jesús. Y como era una multitud, entonces Jesús les enseñaba de una manera que ellos pudieran entender a través de los ejemplos y de las comparaciones que ofrecían las parábolas. Y esta parábola es una parábola que para nosotros nos sirve de modelo, es un ejemplo para todos nosotros. ¿Qué es el oficio o en qué consiste ese oficio del sembrador? De sembrar. Y muchas veces se siembra sin saber si toda la semilla va a producir frutos. Cuando nosotros tenemos la experiencia del campo y nos damos cuenta de la siembra, pues ocurre eso. El sembrador va regando la semilla en los surcos, en los espacios y en los terrenos que ha preparado precisamente para sembrar. Pero no toda la semilla logra crecer, no toda la semilla logra crecer, no toda la semilla puede dar fruto. Hay semillas que no todas caen en los surcos que se han dispuesto y que se han preparado. Y eso es lo que nos está tratando de enseñar Jesús, que en el oficio del sembrador, que el Señor que es el sembrador va regando la semilla. Y la semilla es su palabra, la palabra de Dios que se va regando por todo el mundo, por toda la humanidad. Y cada persona, cada corazón es un terreno. Ese terreno puede tener diversas características y nos habla de cuatro tipos de terrenos, cuatro terrenos. El primer terreno es el camino, el terreno que tiene las características del borde del camino. ¿Qué pasa al borde del camino? ¿O qué es el camino? El camino es un lugar de tránsito, es un lugar de movimiento, no es un lugar de permanencia. Esa es una característica fundamental del camino. El camino es un lugar de paso, es un lugar donde no echamos raíces, donde nosotros estamos moviéndonos. Y como estamos moviéndonos, la semilla es pisoteada o los pájaros se la comen. Eso es lo que dice Jesús. Eso, ¿cómo se aplica en nuestra vida? Cuando nosotros estamos en el movimiento del día a día y no echamos raíces. Como decimos coloquialmente, somos picaflores, picamos aquí, picamos allá, picamos en todos los lugares. Entonces, eso nos puede ocurrir a todos nosotros, nos puede ocurrir en nuestra vida cotidiana, que nos dejamos llevar por una vida superficial. Somos superficiales, es decir, estamos aquí contentos, estamos aquí, cambiamos a otro lado, cambiamos rápidamente estilo de vida, tomamos decisiones precipitadas. A veces nos puede pasar eso, podemos tener en nuestro corazón esas características del camino. Nos presenta una segunda situación, el camino que tiene, el terreno que tiene piedras, piedras. Y las piedras, ¿qué pasa? Que las piedras no dejan que la semilla eche raíces. ¿Por qué? Porque no hay tierra. Digamos que ahí entre la tierra y las piedras no se pueden echar raíces, no puede haber una profundidad espiritual. Y eso también nos puede ocurrir a nosotros en nuestra vida, que nosotros tengamos piedras en nuestro corazón. ¿Cuáles son las piedras? Las heridas del pasado, los apegos, las dependencias, las búsquedas que a veces nos separan de Dios y de los demás. Entonces, estamos a veces con la cabeza tan dispersa y con el corazón tan disperso que comenzamos a cargar piedras. Entonces, cuando nos cuesta perdonar, cuando tenemos conflictos con otras personas, cuando tenemos resentimientos y cosas en nuestro corazón y se nos convierten en cargas, en piedras. Que van ahogando y que no dejan que la palabra de Dios eche raíces. Vivimos inmersos en tantas preocupaciones que a veces dejamos en un plano secundario a la palabra de Dios. Viene un tercer tipo de terreno, que es el de las zarzas, las espinas. Que son los afanes cotidianos. Los afanes que muchas veces van ahogando nuestro amor y nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros, mis queridos cristovidentes? Que a veces vivimos en tantos afanes, en tanta agitación. Vivimos solamente del presente que se nos olvida lo fundamental, que es vivir en esa relación de amor con el Señor. Esa es vivir la palabra, eso es acoger la palabra de Dios, cuando tú vives en esa relación de amor con el Señor. ¿Y qué nos pasa? Que nosotros vivimos corriendo y con tantos afanes, con ese vértigo en la vida, que se nos olvida. Se nos olvida profundizar en nuestra relación con Dios. Entonces, a veces, nuestra oración, nuestra relación con Dios, se nos convierte en una lista de chequeo. Ay, sí, ya hice oración, ya, ya, listo, ya salí, ya salí de eso, y sigo corriendo, y sigo corriendo. Y vivo tan disperso y tan desenfocado en la vida, que vivo corriendo, que algún día yo comienzo a sentir cansancio. Comienzo a sentir fatiga y comienzo a pensar, oiga, ¿en qué gasté mi vida? ¿En qué gasté mi existencia? Estoy gastando mi vida en un poco de compromisos y de tareas, pero se me olvidó planear tener un proyecto de vida, tener un horizonte claro. Cuando se te da el horizonte en la vida, mi querido Cristo evidente, cuando tú recibes la palabra de Dios y la colocas como el centro de tu vida. Cuando colocas a Dios en el centro de tu corazón y tú dices, ah, ya el Señor me está cambiando los lentes. Ya, ya no vivo así como medio ciego, medio miope. Yo tengo miopía, yo tengo miopía, y entonces, si me quito las gafas, yo como que no veo, no veo muy bien. Y a veces nos pasa eso, que nosotros tenemos esa miopía espiritual, y a veces vivimos desenfocados, vivimos viendo otros lugares. Pero cuando nos ponemos los lentes del Señor, los lentes de Jesús, que es la palabra, ah, como que comenzamos a ver mejor. Y eso, de eso se trata el cuarto terreno, que es el terreno fértil, la tierra buena, la tierra fecunda, que recibe y acoge la palabra de Dios. De las experiencias que yo tengo cuando era pequeño, era ver precisamente toda la siembra en el campo. Y a mí algo que me encantaba era ver los surcos bien hechecitos, cuando se pasaba la yunta de bueyes y se veían los surcos bien hechecitos, y ahí caía la semilla y luego se tapaba. Y era bonito porque ahí comenzaba todo el proceso de germinación. De eso se trata la vida espiritual, que tú abras tu corazón, que tú purifiques tu corazón para recibir al Señor. Y recibirlo de tal manera que tú puedas dar fruto, que tú seas fecundo, que tú te puedas dejar llenar del amor de Dios y lo compartas con los demás. Esa es la tarea que nosotros tenemos, que nosotros comencemos a limpiar nuestro corazón de piedras, de espinas, que nuestro corazón no sea ese camino, ese terreno del camino, que sea superficial. Al contrario, que sea una tierra buena. Pero para eso hay que preparar nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Revisando nuestra vida, teniendo esa actitud de conversión permanente. Donde todos los días uno diga, bueno, voy a limpiar mi corazón de esos apegos, de esas dependencias, de esas heridas y de esas cargas que tengo cada día y del pasado. Voy a limpiar mi corazón, lo voy limpiando, lo voy limpiando y me estoy dejando llenar mi corazón del amor de Dios. Cuando tú llenas tu corazón del amor de Dios, cuando tú te conviertes en un terreno fecundo, tú te preparas para recibir el gran regalo del Señor, que es la resurrección, la vida eterna. Que es el mensaje de la primera lectura, de la primera carta del apóstol San Pablo de los Corintios. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo? En esta misma comparación del sembrar y de cosechar, nos dice, nosotros sembramos un cuerpo terreno, pero vamos a cosechar un cuerpo espiritual, que es el que va a resucitar. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo, mis queridos cristovidentes. Toda esta vida es una preparación, preparar nuestra vida, nuestro corazón, para recibir ese gran regalo que nos ofrece el Señor. Que es el regalo de la vida nueva, de la vida plena, de la vida verdadera, la vida eterna, la resurrección. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a nosotros a tener ese terreno bueno, fértil, fecundo, que nos permita recibir la palabra de Dios y hacer la vida a través de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, de nuestras palabras y de nuestra relación con nuestros hermanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 la ilusión, mis sueños, y es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración, toma mi vida, ponla en tu corazón, dame mi mano y llévame, cambia mi pan, en tu carne, y mi vino, en tu sangre, y a mí, Señor, renuevame, limpia mi, y salvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la oblación de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María a la madre de tu hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse, y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. Pues en Cristo, Nuevo Adán, y en María, Nueva Eva, se revela el misterio de tu iglesia como primicias de la humanidad redimida. Por este inefable don, con la fuerza del Espíritu Santo, la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito al que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito al que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos muy especialmente por nuestros queridos cristovidentes que ya se encuentran en la presencia de Dios Padre. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. que quitas el pecado, darnos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del Eterno Padre, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual por todos ustedes, mis queridos hermanos, que están participando de esta Sagrada Eucaristía desde sus hogares. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Abriste, abriste mis ojos y ahora puedo ver, y ahora puedo ver, y ahora puedo ver, veo a ti. te veo a ti. Te veo a ti. Te veo a ti. Te veo a ti. En tu amor, te veo a ti. Creo en mi Señor Jesús, te veo a ti. Creo en mi Señor Jesús, te veo a ti. Te veo a ti. Te veo a ti. Te veo a ti. Oremos. Oremos. Podemos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagremos nuestra vida a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero agradecerles, mis queridos Cristo Evidentes, la participación en esta sagrada Eucaristía. Gracias por sus oraciones, por estar unidos en la oración, conectados con nuestro canal Cristo Visión. Nosotros, así como lo escuchábamos en el Evangelio del día de hoy, queremos ser ese terreno fértil, fecundo, que nos permita anunciar la palabra de Dios, que nos permita evangelizar. Esa es nuestra tarea aquí en el canal. Y por eso te agradecemos tu participación, te agradecemos tu oración, y también agradecemos tus aportes. Todos los aportes son bienvenidos, porque nos ayudan. Los aportes económicos, todas tus donaciones, tus ofrendas, nos ayudan a seguir en esta tarea, en esta labor evangelizadora. Ahí en pantalla están apareciendo las diferentes formas que tenemos para donar a nuestro canal Cristo Visión. En el Paga Todo, convenio Cristo Visión, en Efecti, en Dimonex, también llamando a nuestro canal. Es importante también llamar a nuestro canal a ser parte de la red de amigos de Cristo Visión. Todas las aportes, todas las donaciones, son bienvenidas y nos ayudan. Dios te pague, mi querido Cristo Vidente, y ayúdanos a seguir en esta tarea de evangelización. Contamos con tu ayuda. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Continuemos con la programación de Cristo Visión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Junto a ti, María, como ti yo quiero estar. Tómame tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me enrugues, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. ¡Vo a ti, María! ¡Vo a ti, María! ¡Vo a ti, María! Sagrada Eucaristía